¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Vamos con el intro! 93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito Suscríbete y apérate la campanita para que no las vices Youtube te recomiendan mis videos También después ser miembro me ayudaría bastante Por eso creste que me ha de aquí mi trampo, que aquí ya subo todas las presiones de mandona y muderkin y más cosas Si las flambulas... Bueno chicos, si estoy despeinado, estoy fodongo Pero... Así que había tiempo de arreglarme Bueno, el punto es, chicos, estoy muy molesto, aunque no lo crean Por un tema de que me pasó que me borraron un video Un video de que no sé si me lo van a regresar, ese problema Porque ya recordarán... Ay, tremendo un gallo que se me salió Bueno, y el punto es que yo hice un video el año pasado Es esta cosa, aún no encuentro la mala noticia Pero... Pero vamos con la historia que ha pasado con... De todo esto, ¿ya? Del tema de derecho a doctor que ya ven en todo el video El año pasado yo grabé un comercial de autos de Ladybug Lo grabé tranquilamente, lo subí en mi canal y no tenía ningún derecho a doctor Y ya pasé unos días y me dieron derecho a doctor por el comercial El comercial de Ladybug De los autos Hace un simple comercial que sale en la televisión Tiene derecho a doctor Así que bueno, ahí me eliminaron el video y ya no lo puedo recuperar y ya no se puede ver Y yo no hice otro video porque me dio pereza hacerlo porque el otro video quedó muy chulo Pero me eliminaron y ya no se puede recuperar Perdón, estoy un poco ronco Y ahora me han vuelto a hacer lo mismo Pero esta vez no es honor entre términos de que son una compañía de Ladybug Sino es Warner Porque yo hice un video de villanos Como sepa con los villanos cuantos spoilers de la muerte de los villanos No he tenido ningún problema por ahora Solamente hasta ahora he tenido el problema Y el problema es que los desgraciados de Warner Que me dieron un copyright De la imagen que yo subí De la micro miniatura de Skarkin De la muerte Skarkin Lo subí tranquilamente y lo puse en el canal Logo ahí con congeladas Skarkin Como un spoiler Y lo subí tranquilamente en mi canal porque yo dije Bueno, no tiene ningún problema ya que hay otro YouTube subiendo lo mismo De la muerte Skarkin, no tiene ningún problema Ya lo subí en el video y no tenía ningún problema Después pasó los días Y me dieron un maldito strike Y me eliminaron el video A ver, a ver Y el tema de todo esto ¿Por qué lo han hecho? Si se han visto Si se han visto que varias empresas Con los spoilers Ellos no hacen nada Algunos, algunos no hacen nada Otros sí Y ahora lo que me molestó Es que me eliminaron el video y que me den strike Entiendo que estoy Entiendo que sea un spoiler Pero, oigan Si yo fui al cine Yo pagué mi entrada Tengo el derecho de contar Tengo el derecho de contar spoiler Porque yo pagué mi entrada Así, yo tomé fotos en el cine En la muerte Skarkin Yo lo tomé Y lo subí en mi canal O sea, yo pagué mi entrada O sea, yo tengo el derecho de ocupar esta imagen Porque yo lo pagué Y el punto es que Warner Hay una contranotificación Pero bueno Yo no tengo abogado No tengo dinero para pagarle a un abogado Por una estupidez que Warner Está haciendo Porque el video de Skarkin Ojalá que me lo regrese Si no me lo regrese Tendré que hablar con un abogado ahí sí Porque el tema El tema del video de Skarkin Es que yo lo quiero recuperar Y por eso En mi video de aquí Dice que necesito ayuda Necesito ayuda a ustedes Que vayan En las cuentas de Warner O en las cuentas De Gossier de Skarkin Que me regresen el video Y que me quiten el strike Yo ya le envié Un montón de mensajes A la... No, me maleta la garganta Perdón Yo le envié Un montón de videos No, no, no Le envié Le envié Un montón de mensajes A Warner Le envié mensajes En Teddy Bear Que es mi otro canal Porque Franco Sinister Los mensajes están en tope Llegan el spam Y ya... Y ya no tengo a... A Malsen O sea, significa que ya no tengo espacio Para enviar mensajes Porque... Llegan el montón de spam en el correo De... De Franco Sinister Así que no puedo ya Enviar mensajes Pero igual le envié uno Y no me responden los desgraciados O sea ¿Por qué demonios no me responden? Yo le estoy enviando un montón de mensajes Que si yo le dije Si no me responden estos días Los voy a hacer un video Y aquí está Yo cumplo siempre Si no me responden los desgraciados Yo les voy a hacer un video exponiéndolo Y ahora vamos a ver El copyright que me eliminaron en el video Estuve en mi canal Si le vamos aquí A derecha de autor Ahí vemos el video de Ladybug Que me eliminaron Y muchos dicen ¿Pero Fran? ¿Aún tienes esperanza en este video? Sí Aún tengo esperanza Por eso no he eliminado Aún tengo esperanza de recuperarlo Pero es que me importa recuperar Es este Ahí dice ¿Villano? 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 Por una imagen Que la imagen que les comenté Que yo ocupé una imagen De que grabé en el cine Yo la tomé Lo subí como una miniatura Con Oscar que estaba congelado Y aquí dice Contenido contra la miniatura personalizada Y por falta de mensaje 69 días Y eliminar el video Y no se pueden monetizar Y ir contra la notificación de rechazada Esto es Encima que esta desgraciada no me responde Ellos saben que yo la escribí Lo han leído Pero a estos desgraciados Les da igual todo lo que yo les diga Pero aquí si vamos Ahí yo puedo soltar contra la notificación Aquí yo me puedo comunicar con ellos Les puedo mostrar el correo de ellos Porque así no me puedo meter en problemas Por eso no me puedo mostrar mucho Pero bueno Ahí tenemos el video eliminado Por tema de imagen A ver Si una imagen De... Que... Que de spoiler Tú la envías Envías como miniatura No estoy haciendo... No estoy haciendo nada Porque yo pagué mi manito de entrada O sea, ¿entienden? Yo pagué mi entrada Tengo derecho de... De sporear A ver, esperen, esperen Que quiero buscar La muerte de Skar King Skar... King... King... Dead... Voy a ver si alguien ha subido La muerte de Skar King Skar King Dead... En YouTube Esperen, 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 esperen Solito Miren, para que vean que Que coraje me da ¿Por qué a ellos? A estos usuarios que ponen La muerte de Skar King De Godzilla Kong Y todo eso lo suben ellos Lo suben en YouTube No estoy contra ellos De hecho, eh... No estoy contra nadie Pero cuando hay justicia Que a mí Por solamente poner una foto Que yo tomé de cine Y que yo pagué mi... Mi puta entrada Del cine Y me eliminan En el maldito video Y encima me den Un strike No solo que... Miren, me voy a eliminar el video Pero no era necesario Un strike Pero Warner Siempre caga todo Pen, Warner Me eliminan el video injustamente Hay muchos usuarios Que ya han subido el video De la muerte de Skar King Y no han tenido ningún problema ¿Por qué a mí Me tienen que eliminar El maldito video? ¿Por qué a mí Me tienen que hacer esto? Si yo no estoy haciendo nada Yo con los villanos Con tu spoiler Y los spoilers Los dan los youtubers ¿Has visto que un youtuber Ha muerto... Ha... Ha mostrado la muerte De Skar King Y no han tenido problemas Porque ellos son Youtube más grandes Son partners De Warner Son amiguis Y todo eso Pero bueno... ¿Por qué a mí me tienen que eliminar el video? Si no estoy haciendo nada O sea... Solo te estoy... Estoy mostrando Una imagen de Skar King congelado Haciendo el video tranquilamente ¿Y por qué a mí Me tienen que eliminar el video? Eso es lo que me da más Me da coraje Y lo que me da más... Más coraje Es que no me responden El maldito mensaje Mi no gran O sea... Yo le escribo un correo En Teddy Bear En francolucionista Y no me responden los desgraciados Y saben que lo estoy escribiendo ¿Saben? Yo les dije que los voy a demandar Y si no me han regresado en el video Cuando ya venza La... Cuando ya venza El... El strike Y si no me han regresado el video Los voy a demandar Porque ya estoy harto Que hay compañías Que se aprovechan De los youtubers pequeños Para darles un susto Porque no era necesario el strike Bien, me pueden eliminar el video Y listo, ningún problema Pero el strike No era necesario Ellos quieren guerra Guerra tendrán Ya estoy harto Harto de Universal De Paramount De Warner Que esas son tres empresas Que me han cagado un montón de veces En el pasado Pero por lo menos Universal Me ha regresado los videos Y Paramount también Pero Warner No sé si me lo vaya a regresar Y si no me lo regresa Los tendré que demandar Y punto Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Que eso no me da coraje Porque hay un youtuber subiendo El amor de Scare King Y no le está pasando nada Y... Y a mí sí Y a mí sí, ¿verdad? Porque a mí Me tiene que cagar todo Warner me tiene que tener Un truño encima mío, ¿verdad? Un truño así grande Pero bueno, espero que ustedes me ayuden Para salvar ese video No quiero pegar ese video Como el perder el Ladybug El Ladybug ni siquiera hice video Tenía que hacerle un video Para proyectar y volver a recuperar así Pero bueno, ojalá que Warner Me regrese el video Y si me regrese el video Sin ningún problema Yo elimine este video Así va a estar Trato Warner Me regrese ese video Y yo elimine este video Si no me regrese este video Este video va a estar así Y no voy a exponer más Más empresas Si me dan... Empresas Que han empezado a darme copyright Para darme asustos Los voy a hacer en un video Si me... Me da un strike O me... O me borran el video ¿Ok? Así que les haré un video Si hacen eso Si... Se abusan de su poder Básicamente Pero igual esta abusión no es su poder Porque a mí Nada más a mí Me elimina el video de Skarkin ¿Por qué? Porque a estos youtubers No quedan solo 3 semanas A los spoilers de Skarkin Y a ellos no ¿Verdad? Pero al franco Eso no se va a quedar así Así que igual De más te vale Que me regrese ese video O si no te tendré que demandar Y listo Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!